Es un espacio de diálogo que hemos creado al alero de la creación de la región. La primera oportunidad que creamos este encuentro fue cuando la región cumplió un año. Y lo que hemos querido ir haciendo es generar espacios para la conversación de futuro de la región de impacto del país. Eso es lo que nos interesa, ser referentes en la discusión hoy día de la sustentabilidad. Y agradecemos especialmente hoy día la visita del Ministro de Agricultura, un amigo que nos visita y que nos permite hoy día aportar en esta discusión que es tan importante para una región que es todavía una región naciente con grandes desafíos. La temática de sustentabilidad, va a haber una exposición del Ministro de Agricultura, va a haber un exponente internacional en forma telemática y también un panel de discusión. Siempre nos ha interesado poder generar discusiones con actores locales y también generar un documento que nos permita después aportar como insumo a las direcciones regionales y a líderes locales. Tenemos una alianza estratégica con la UVB en un sueño común y es que en la región del Ñuble y particularmente en Chillán, con el gobernador regional hablamos hoy día, tener un distrito de innovación en agronomía y en innovación agrícola, en calidad alimentaria. Chillán puede ser la capital mundial de la calidad alimentaria. Como estrategia, como visión de desarrollo tomado en serio, ya a su vez con espacios verdes y pasar de ser la ciudad que tiene menos áreas verdes abiertas al público a la que tenga más. Así que hacemos un distrito. De hecho, hoy día inauguramos el proceso del jardín botánico que en los terrenos de CONAF se van a hacer frente a la futura facultad de medicina de la Universidad del Bío Bío. Así que trabajando por eso. Este es el cuarto encuentro regional en que nos proponemos en forma participativa con los habitantes de la región, con sus autoridades y también con una visión desde lo nacional e internacional en pensar la región. ¿Qué queremos como región? ¿Qué queremos ser? ¿Qué somos? Y desde ahí proyectarnos con estas visiones distintas. En otras oportunidades hemos hecho este encuentro en dos días. Un día en que había exposiciones respecto a la descentralización, a la construcción de región, al desarrollo local, la participación. Y otro día en que hacemos efectiva la participación, hemos hecho talleres. En esta oportunidad hicimos una encuesta así, de manera de recoger las visiones de los habitantes de la región. Y por eso nos parece tan importante, lo hacemos en conjunto con la Fundación Chile Descentralizado, con la Corporación de Desarrollo de Ñuble, la Universidad del Bío Bío, etc. La discusión, por supuesto, también. Y entre todos ellos hemos ido construyendo, yo diría, una mirada de la región, una forma también de proyectarnos hacia el futuro. Y bueno, y de tratar de ser lo que queremos ser a partir de lo que somos. Yo creo que eso es muy importante. Rescatar varios elementos. Primero el de responsabilidad social de la Universidad del Bío Bío, de la Universidad de Concepción también, que mancomunadamente se generan esfuerzos y hitos para poder avanzar en esta iniciativa como esta, que van en tributo directo a la recuperación de espacios públicos, y también no solo al uso del nuevo espacio público, sino que también a la apertura para generar cobertura en ciencia y para la ciudadanía. Así que contentos con esto y también con la visita del ministro, que hoy día releva un poco la importancia de todos estos temas que están en boga y también respecto a las discusiones de fondo que tienen que ver, como ustedes recién preguntaron, por el embalse y también por otras políticas que pueden estar asociadas a la misma dinámica. Se han instalado temas en la discusión y obviamente uno ve hoy día en la región mucho movimiento, muchos proyectos, y sentimos que eso es un aporte también de la universidad. La universidad es un actor relevante en la región y que tiene obviamente que participar activamente en los desafíos, no como de una mirada pasiva, sino que una mirada activa. Y eso es lo que hemos ido haciendo con este evento y con muchas otras actividades que la universidad obviamente va realizando.